Canastita, 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 canastita La vida de los solteros es como el caramelo Es por eso que el azote todo el tiempo se la vendan Todo el tiempo se la vendan La vida de los solteros La vida de los solteros es como el caramelo La vida de los solteros es como el caramelo La vida de los solteros es como el caramelo La vida de los solteros es como el caramelo La vida de los solteros es como el caramelo La vida de los solteros La vida de los solteros es como el caramelo